leiva el cínico ningún funcionario está por encima de la ley y la constitución y mucho menos cuando existen motivos razonables para apartarlo del cargo mientras los entes de control investigan presuntas irregularidades editorial el colombiano el presidente gustavo petro que anda denunciando a los cuatro vientos que hay un supuesto golpe está en su contra debería mirar de puertas para adentro porque quiere estar dando un golpe de estado a la constitución es su propio gobierno no tiene ninguna presentación que el canciller álvaro leiva no haya dado un paso al costado a pesar de que hace 15 días la procuraduría general de la nación tomó la decisión de suspenderlo por tres meses en el cargo y llamarlo a juicio disciplinario por presuntas irregularidades en el manejo que le dio a la fallida licitación para la elaboración y expedición de los pasaportes como será desplagante la violación de la norma que incluso juristas como rodrigo u primi han puesto una raya al comportamiento del presidente gustavo petro en este caso el presidente puede discrepar de la decisión de la procuraduría pero tiene que acatarlo sin perjuicio que el canciller y el gobierno usen los medios jurídicos para impugnarla publicó en su cuenta x este experto constitucionalista al que nadie puede tildar depósito de petro por el contrario trata argumentar a su favor cuando tiene oportunidad entonces quién es el que está dando el golpe de estado la fiscalía y la procuraduría que investigan las irregularidades que se han denunciado de la campaña y del gobierno como la constitución les manda o el gobierno que desacata las decisiones de una entidad como la procuraduría que fue creada por la constitución de 1991 para garantizar el buen manejo de los recursos públicos a cargo de los servidores ningún funcionario está por encima de la ley y la constitución y mucho menos cuando existen motivos razonables para apartarlo del cargo mientras los entes de control investigan presuntas irregularidades en el manejo de los recursos públicos que no es otra cosa que el dinero de todos los colombianos la procuraduría considera que el canciller ley va podría haber incurrido en faltas gravísimas cometidas al título de doble la primera declarar desierta la licitación 2023 sin tener los fundamentos fácticos jurídicos y técnicos con lo que pudo transgredir los principios que rigen la contratación estatal y la segunda haber decretado la urgencia manifiesta durante el desarrollo del trámite contractual sin que al parecer existieran causales para adoptar esa determinación la procuraduría ejerció control preventivo al apartarlo temporalmente del cargo pues el mismo canciller está hoy al frente de la segunda licitación para el mismo tiempo el canciller le iba con el cinismo que lo caracteriza creó un verdadero esperpento pues fue la propia cancillería bajo la batuta de ley va la que construyó todo proceso de licitación que él terminó tumbando y que peter dijo que era una licitación hecha a dedo es decir su gobierno hizo una licitación sastre al canciller álvaro ley va parece que el extravio es el principio lector de la transparencia y de la ética cuando se acepta representar las más altas de las dignidades en el país como no es ser el jefe de las misiones diplomáticas nada más y nada menos que la imagen de colombia ante el mundo si bien el canciller tiene todo el derecho a defenderse le deben asegurar el debido proceso lo sensato y jurídicamente aceptable es que acate la decisión de la procuraduría y permita que retorne la normalidad administrativa a ese despacho pues cada acto cada decreto que firme como lo ha venido haciendo en los últimos días podría carecer de legalidad y entonces por mantenerse atornillado en el cargo va a desencadenar un verdadero caos con implicaciones en el sistema diplomático en su defensa o cinismo el ministro ley vale hijo a la procuraduría a través de su abogado que no se iba al cargo porque el presidente petro no había nombrado su reemplazo y que era su deber garantizar el servicio dirección y funcionamiento de las misiones legales y constitucionales que incumben a la cancillería hágame el favor quizás por eso petro sigue alargando la decisión de nombrarle un reemplazo al canciller leyva desafiando con ello no sólo a la procuraduría sino a todos los entes que deben ejercer vigilancia de lo público pues si desde la presidencia no se acata qué va a pasar entonces cuando esas mismas decisiones recaigan sobre funcionarios en alcaldías gobernaciones y otras entidades territoriales a lo mejor leyva está esperando que cualquier decisión que escale a lo penal si es que la procuraduría decide entablar otro tipo de acción legal no lo alcance en esta vía tal como lo habría manifestado una discusión que tuvo con la ex directora de la agencia de defensa pública malta rusia zamora cuando ella le advirtió sólo en los riesgos de no llegar a una conciliación con el operante que se había ganado la licitación de los pasaportes lo que podría costarle al estado cerca de 117 mil millones de pesos en caso de perder la demanda el mensaje que al gobierno nacional no es bueno ni para la democracia ni para la transparencia en el ejercicio en lo público porque va a envalentonar a quienes les gusta pasarse por la paja las normas de llenarse los bolsillos con los dineros y los recursos de los colombianos dirán que tienen patente de corso como el canciller acatar la decisión de la procuraduría es muestra de respeto a la orden constitucional y al principio de defensa de los límites del poder que no es otra cosa que garantizar la separación y el equilibrio de poderes aunque este gobierno se está acostumbrando a correr esos límites